Escuchar las propuestas que ustedes tienen y comenzar a construir juntos, que es muy importante. Construyamos juntos las propuestas para defender a nuestra familia, para defender a nuestros niños. Lo que vamos a hacer hacia el futuro de la Asamblea Nacional, que sea juntos, rescatar lo que un día le arrebataron a nuestros niños, rescatar lo que a nuestros jóvenes le arrebataron. Y qué mejor que con la orientación que tienen todas ustedes. Un abrazo. Feliz tarde. Comenzamos. Estoy pendiente de la transmisión de Instagram también. Adelante, Leticia. Un fuerte abrazo para ustedes. Las escuchamos. Buenas tardes a todos los combatientes y las combatientes que en este momento nos están escuchando, nos están viendo por Instagram, por todos los medios posibles. Aquí tenemos a la combatiente Grisei Burguera, directora de la Fundación del Niño, a Rosario Pulido, defensora del Niño de la Fundación también, Fundación del Niño. Alisa Bendaño, directora de IDENA, Kenia Hernández y Domingo Monsalve. Son los combatientes que hoy, las combatientes y los combatientes que hoy nos están acompañando en este foro. ¿Qué más que tenemos a los futuros de Venezuela, a quienes tenemos que estar defendiendo en este momento, en los cuales son también, junto con las madres, quienes están luchando en contra de este virus más profundo, que es el de, no tanto el virus del COVID, sino este momento que nos han dado la oposición. Cinco años que hemos estado luchando en contra del bloqueo económico que nos han hecho y ahora la pandemia. Entonces, hay que reformar o replantear la educación en todo sentido, desde el comenzar, del niño, niña y de los adolescentes. Bueno, les doy la palabra a la licenciada Grisei. Saludos, Jason. Saludos a todos los camaradas. Saludos a Gairimar. Una alegría, bueno, verlos juntos y que ya están recuperados. De verdad que me alegra muchísimo. Bueno, tenemos varios invitados, Jason, como te lo decía ayer, confirmados, parte del sistema de protección para la defensa de nuestros niños, niños y adolescentes. Está presente acá con nosotros el comisionado Domingo Monsalves de la UENAPEN. Sí. También nos confirmó su presencia online el presidente del CECNA del municipio Campo Elías, Sergio Dávila. También está con nosotros vía online del Consejo de Protección de Tobar, Leonel Zambrano. Del Consejo de Protección de Obispo Ramos de Lora, me comuniqué con Eneida Briseño y también nos garantizó su participación siempre y cuando pues tuviese buena conexión desde allá, desde ese municipio. También está del Consejo de Protección de Alberto Adriani Magali Rodríguez. Del Consejo de Protección de acá, del municipio Libertador, está nuestra compañera Joana Monsalves. También invitamos al jefe de zona educativa, el profesor Nelson Ruiz, y haciendo la invitación extensiva a todos los defensores educativos. El defensor del pueblo, Camilo Basto, con su equipo de trabajo. La presidenta del CECNA, la doctora Sonia Yusti. La directora de IDENA, que nos acompaña acá, desde Corpo Andes, Alisa Vendaña. Desde online también se encuentra con nosotros el defensor, Carlos Arleo, de la Fundación del Niño Simón. Y acá también hace presencia en los espacios de Corpo Andes, la doctora Rosalito Pulido, también defensora de la Fundación del Niño Simón. El juez superior de los niños, niñas y adolescentes del Tribunal de Protección, el doctor Douglas Montoya, también me confirmó su presencia online. Y la jueza de primera instancia de mediación, sustanciación y ejecución, la doctora Yurayma Peña. Bueno, estos son invitados, confirmados para este importante foro, que bueno, vamos a estar compartiendo toda esta información tan importante en la defensa de nuestros niños, niñas y adolescentes, que son nuestro mayor garante de alegría, de felicidad y del futuro de la patria. Adelante. No se escucha. Ahora sí, porque el anfitrión es el responsable de activar los micrófonos. Para quienes se están conectando, estamos hablando de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y la visión de las estructuras que son responsables de su atención, mirando hacia el futuro, de cómo hacer que la nueva Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional que se va a recuperar, va a garantizar los derechos de los niños. Pero obviamente quisiera tener ya, para entrar en materia, la visión de ustedes, sobre todo por un conjunto de situaciones que se han venido presentando en la familia, cuando vemos a los niños en situación de vulnerabilidad, y que pareciera ante la mirada indiferente de algunas instituciones. Damos gracias a Dios que la Fundación del Niño está a cargo de Grisey Burguera. Imagínense, si estuviera en manos de estos señores, ni Fundación del Niño siquiera estuviésemos en el Estado de Mérida. Pero también el Instituto de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Situaciones que se han venido presentando en los últimos días, donde hemos visto los padres, por ejemplo, en lo que dice la Constitución. Yo tengo aquí la Constitución ilustrada de la República Bolivariana de Venezuela, una Constitución diseñada para la lectura de nuestros niños, niñas y adolescentes. Un esquema muy didáctico para que ellos aprendan sus derechos. Y tengo que decirles con mucha propiedad, ¿saben? He visto en los resultados que he estado arrojando las tablas del COVID, cómo los padres, por ejemplo, no se están preocupando por las acciones preventivas de los niños. Recientemente se hizo una consulta nacional para preguntar si había retorno a clases presencial o a distancia. Y el 90% de los padres, madres y representantes decidieron que tenía que ser a distancia para proteger a los niños. Y eso es muy bueno. Eso nos alegra. Pero también tenemos muchas quejas de la gente en las comunidades que los padres dejan a los niños en las canchas, en los espacios públicos. Entonces no quieren que vaya a clases para que no se contagie con su compañerito, pero si los dejan y no los cuidan, no los protegen, no los llevan con tapabocas para la calle. Entonces, bueno, el niño tiene derecho a gozar de la salud. Y es un deber de los padres y representantes garantizarles ese derecho. Creo que hay que profundizar más en esa materia, en la materia educativa, que es muy importante, del acceso al derecho a la educación y a estas nuevas herramientas. Y, por supuesto, a las madres, que siempre ha sido un tema nuestro, un tema vinculado a las madres solteras. Y yo quiero seguir insistiendo, mis queridas compatriotas, compañeros que nos están viendo. Yo creo y considero, y esto lo he conversado con mi querida esposa varias veces, los casos de las madres solteras que tienen niños o niñas con alguna discapacidad y les toca a la mamá debatirse y decidir entre dejar el niño solo, no atenderlo o trabajar para poder darle de comer. Son debates muy profundos porque obligan a la mujer y a la familia a prácticamente a dejar desamparado al niño. ¿Qué cosas podemos hacer nosotros para cuidar y proteger a los niños? Eso me gustaría que ustedes nos ilustren, nos den orientaciones en esa materia. Y, bueno, creo que es también oportuno introducir el tema de la infancia como ha sido objeto de una especie de manipulación mediática a través de las miles de fórmulas que vienen aplicando los grandes imperios de la comunicación cuando comienzan a sembrar desde niños las novelas que llamamos nosotros las narconovelas que comienzan a sembrar en los niños y en los jóvenes la falsa idea de el narcotraficante bueno. No existe ninguna figura de narcotraficante bueno, pero en la televisión nos pintan como héroes. Y por eso quisiera la opinión también de distintos compañeros que nos acompañan ahí en el panel de foristas. Y por supuesto, para nosotros es importante el tema de la violencia. En la época en la que estuve acompañando al compatriota Elías Agua y al compañero Rodulfo Pérez en el Ministerio de Educación vimos una investigación muy importante que tiene que ver con el uso de las redes sociales de nuestros niños y nuestras niñas por la influencia que tienen las redes sociales en dos factores. Uno, la violencia como un factor generador del carácter y modelador de la conducta de los niños. Y el segundo, la pornografía y la incitación a la perversión de los niños y los adolescentes. Y se hizo un estudio donde decía que solo en Venezuela había la posibilidad de entrar a más de 10.000 sitios web pornográficos en el país. Y eso no es que hay 10.000 posibilidades, son 10.000 riesgos que corren los padres, madres y representantes que los niños entren a un sitio web de esos. ¿Qué acciones se pueden tomar para proteger a esos niños? O por el contrario, una página que fue investigada en ese trabajo, se presentó un documento que decía las redes sociales cabalgan como caballo de Troya en nuestras escuelas. y planteaba una página, yo los invito a ver si es mentira, escriban en Google cuáles son las formas de asesinar a un maestro. Y eso apareció más de 900 posibilidades que el señor Google le dice a los niños cómo hacerle daño a un maestro. Imagínense las cosas a las que está sometida nuestra infancia y la juventud, si las redes sociales y esas perversiones, bueno, no son orientadas. No existe una figura de control parental para el acceso a ese tipo de condiciones. Y por último, y menos importante, las vulneraciones de las cuales ha sido víctima nuestra juventud y nuestra infancia, porque el bloqueo ha sido inclemente con todas y todos. Nuestros niños, por ejemplo, hay una cantidad importante de medicamentos que no está llegando para nuestros niños, para las mujeres en etapa de embarazo, de pre y posparto, que necesitan vitaminas, algunos medicamentos, algunos alimentos, y que producto del imperio, con ese bloqueo, se le ha negado ese derecho a los niños. Yo quisiera pedirles, mis queridas compañeras, que elevemos un documento a nuestro presidente Nicolás Maduro, proponiéndole como merideñas y como merideños, que en la ley antibloqueo se coloquen elementos de protección para las madres lactantes, para nuestros niños y niñas que no sigan siendo víctimas del bloqueo y que nosotros pasemos a una fase propositiva que permita proteger y cuidar a esos niños. Espero sus comentarios, mis queridas compatriotas, hermanos, protectores y defensores de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Adelante. Mi nombre es Rosario Pulido y estoy en la Defensoría de Niñas y Món. Es una defensoría comunitaria, no es la vida, sino comunitaria. Desde el punto de vista de la problemática o la preocupación que se presenta, pienso o considero que nosotros, como órgano administrativo que somos en el sistema de protección, debemos darle un vuelco y dar a conocer la logna, porque de repente siempre se habla de la logna que es muy digerible, pero los padres, los representantes, creo que no la ponen en práctica. Se deben fomentar esas charlas, ¿verdad?, que se ha perdido un poco, directamente con los padres y representantes, para que ellos conozcan su responsabilidad de crianza, ¿ok? Porque ellos no pueden endosar todo al plantel educativo, ¿ok? Todo sale y nace del hogar. Entonces, donde hagamos una campaña, ¿ok?, donde se pueda involucrar a los padres para concientizarlos, ¿ok?, de cuáles son sus deberes, de cuáles son sus responsabilidades de crianza, que son responsabilidades irrenunciables para sus hijos, pues se puede llevar un poco más el control y la supervisión, ¿ok?, de que están viendo nuestros niños, ¿ok?, de dónde están nuestros niños ahorita con el coronavirus, ¿ok?, cómo estoy yo garantizando y no vulnerando el derecho a la salud, o estoy siendo cómplice, ¿ok?, por un lado, y por el otro estoy apoyando de que no vayan al plantel educativo, es muy cierto lo que usted dice, pero ¿qué estoy yo haciendo como papá, como representante de mi niño? ¿qué medidas estoy implementando?, ¿ok?, entonces yo soy partidaria de que esas campañas vayan directamente hacia los padres y que haya un tipo de sanción, porque parece que los padres evaden todas esas charlas, ¿ok?, o se hacen de la vista omisa de no acudir, entonces debemos apretar un poco más ahí, ser más coercitivos, de manera de que si ellos no quieren acudir de manera voluntaria, como debería ser, como es el sentido natural por instinto de padre, lo hagamos de manera coercitiva, para que ellos acudan y de esta manera, pues podamos un poco darle solución a esa problemática. Bueno, yo creo, Jason, que dentro de las escuelas había una materia que se llamaba siempre a los representantes escuela de padres, yo me acuerdo que cuando yo trabajaba en el Arzobis Posilva, existía una escuela de padres, y nosotros les dábamos los fines de semana a esos padres la responsabilidad que tenían que tener con sus hijos. Yo no sé si todavía existe eso en las escuelas, pero en aquella época que yo trabajaba en esa, había la cátedra de escuelas de padres, lo hacíamos una vez al mes, creo que era, yo creo que esa es una de las cosas que deberíamos rescatar dentro de las escuelas públicas, también, para que los representantes se sientan comprometidos con la educación también de sus hijos, no como ahora que nosotros ahora, una, la casa, una escuela, pero allí tenemos que seguir insistiendo en que el padre o el hogar sea el verdadero escuela del muchacho. Sí existe todavía la responsabilidad y existen las escuelas para padres, pero yo he observado que en las escuelas públicas los padres daden asistir a esos espacios para el apoyo de los hijos, ¿verdad? Ahí es donde nosotros tenemos que enfocarnos y ser más ambiciosos y con las estrategias para enamorar a los padres. Ciertamente los hijos son nuestro tesoro, pero la responsabilidad de cada uno de los representantes y de los padres pues tiene que ir más, sí, más concatenada, tenemos que estar más atentos, hacer más campañas, enamorarlos, llevarlos pues a la reflexión y que participen de manera activa. Yo creo que también es muy importante que desde las comunidades, a través de los consejos de protección, los comités de protección que se deben conformar en cada una de las comunidades y ser garantes y velar por esos derechos de los niños. Ciertamente en este tiempo de pandemia muchos padres hemos visto que han abandonado y han vulnerado los derechos de salud de sus hijos y el llamado es constante a esa reflexión. Estás exponiendo a tus hijos a un virus y además no solamente al COVID, no solamente al virus, a todo lo que puedan encontrar en la calle. Los niños están saliendo con el pretexto quizás muchos de jugar. Algunos sí lo hacen, pero también recordemos que hay una mano oculta, hay una gente que está allí siempre vigilante de a qué niño se le puede involucrar en otros vicios. Entonces también es muy importante evaluar todas esas acciones. Alex, Alex, ¿dónde te he escuchado? Adelante. Sí, muy buenas tardes. De verdad que es un placer saludarnos, dándole gracias a Dios por su recuperación y la recuperación de las familias. Nosotros seguimos apostando al trabajo mancomunado del sistema de protección en el Estado de Mérida. Siempre hemos dicho que en el trabajo, en la unión está la fuerza. Nosotros manifestamos y hablamos con la compañera Grisey, con el compañero de la Buenapen, la compañera Kenia, todo el equipo que estamos trabajando, que es de suma importancia que nuestros candidatos, que son los candidatos de la patria, que les duele nuestros niños, niñas y adolescentes, pues lleven esa voz a la Asamblea Nacional, porque vemos con preocupación que el tema de la protección de niños, niñas y adolescentes no lo vemos con la importancia que se debe tener. Y no existe, porque dentro de los proyectos, que vayamos más allá de lo que tenemos en los estados. Podemos tener toda la voluntad. Y siempre hemos dicho, mientras menos entidades de protección tengamos, es un éxito para el Estado, porque los niños no tienen que estar institucionalizados. Deben de profundizar en el aporte a los programas que se tienen que ver desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista estratégico para atender y que funcionen los consejos de protección y consejos de derechos en los 23 municipios. Esa es la base fundamental. Nada estamos haciendo con que nosotros digamos que tengamos unidades de protección para que los niños, niñas y adolescentes estén institucionalizados cuando no fortalecemos el núcleo familiar. Yo siempre he dicho, no debe ser la escuela para padres, debe ser la escuela para la familia, porque muchos niños, niñas y adolescentes no lo tiene el papá, no lo tiene la mamá. Entonces, siempre se deja dicho que, como es mamá y papá, los demás no tienen por qué participar. Entonces, deberíamos de cambiar esa visión de la escuela para la familia, porque familia somos todo. En esa articulación y en el trabajo que se tienen. De verdad que le decíamos a los compañeros celebrar este foro. Celebrarlo porque en el Estado, yo creo que es a nivel del Estado Mérida, siempre somos ejemplos de la organización, se debe llevar a nivel nacional. Y como todos nuestros candidatos, no importa la edad, porque el espíritu de niño, niña y adolescente lo llevamos por dentro, tiene ese carisma al Estado, a nuestro niño de la protección, llevar nuestra voz. Sigo insistiendo, camarada Jason y a todos los candidatos, de que debemos impulsar el Estado mayor de protección de nuestros niños, niña y adolescentes del Estado Mérida. Eso nos va a permitir tener una alianza con todas las entidades y con todos los responsables y llevar una sola línea en la protección. Y que todos asumamos la tarea que nos corresponde. Yo quisiera introducir más temas, pero en efecto, Alice, en efecto, Brisei, para nosotros es muy importante el proceso de participación de los padres, de la familia. No solo en el hecho educativo, sino en todas las acciones de protección, de cuidado y de garantía de los derechos de los niños y de las niñas. Pero hay una situación que, fíjate, es producto de todo este accionar del bloqueo, de la guerra económica, de la guerra mediática, de la manipulación. Ustedes deben haber recibido cientos de denuncias de casos en los que los niños fueron abandonados. Y uno dice, bueno, ya va. ¿Cómo que fueron abandonados? No, se quedó con la hermana mayor. Ajá, ¿y la hermana mayor cuánto tiene? 16, 17 años. ¿Y por qué? No, porque el papá encontró un amigo que está en Colombia, pero que el amigo que está en Colombia se lo llevó porque allá se iba a encontrar trabajo, que aquí no iba a trabajar. Y hemos encontrado un conjunto de situaciones en la que los niños no han quedado ni siquiera en la posibilidad de encontrar en los padres, en la mamá soltera siquiera. Porque nosotros nos preocupamos por la mamá soltera o por el papá soltero. La mayoría de los casos siempre son nuestras insignes mujeres solteras que están al frente de la protección de los niños. Pero, ¿qué pasa cuando se quedan solos? ¿Qué acciones debemos tomar para esos niños que lo dejaron? Estuve en varias casas hace un poco tiempo y veía una situación de una abuela que escasamente puede resolver con sus condiciones físicas sus propias necesidades y la dejaron al frente de tres niños. Y ella, la abuela sola decía, yo no puedo con los niños. No puedo. Y la mamá se fue del país. Se fue. Salió huyendo del país con aquella idea que le vendieron de que en Colombia iba a encontrar trabajo. Fíjate, ahora los niños solos, la abuela más enferma, la mamá no puede regresarse. ¿Qué condiciones de protección se pueden proponer para cuidar a esos niños? ¿Hay alguna fórmula por lo menos para que los padres no estén dejando a los niños y dicen, es que yo no la abandoné? Yo no abandoné a mi hijo, no abandoné a mis hijos. Los dejé, fue con la abuela, los dejé, fue con su hermana mayor. ¿Qué caracterización hay para esa situación? Cuando los niños dejan de ir a clase, lo llaman ausentismo escolar. Cuando definitivamente abandonan los estudios, le llaman abandono escolar. ¿Y qué pasa cuando existe el ausentismo de padre? ¿Qué pasa cuando hay abandono de ese núcleo familiar tan importante? Porque son temas que hay que discutir y llevar a la reflexión. A quienes buscando un supuesto futuro están negándoles el presente, el derecho presente a sus hijos. Adelante, mis queridas compatriotas. Bueno, nosotros le decimos también, Jason, a todos los que nos están escuchando y nos están viendo. Es precisamente ese trabajo mancomunado, donde cada uno de nosotros, los que estamos en el sistema de protección, tenemos que unificar criterios. Y también lo decíamos, en este tiempo, eso que usted acaba de decir, es el pan nuestro de cada día en nuestra institución, en el IDENA. Y donde nosotros manifestamos y hacemos también propuestas a nivel nacional, a nuestra presidenta, de qué vamos a hacer con los casos que llegan a las oficinas, que lo que hacemos es darle una palabra de aliento y articular a qué institución se deben dirigir cuando somos el ente recto. Entonces, si cada uno de nosotros nos articulamos, si cada uno de nosotros hacemos una propuesta donde realmente se ponga en práctica la ley, porque la ley está, lo que pasa es que mucha gente no la pone en práctica y, como decía la compañera Rosarito, a veces, el desconocimiento que se tiene, creemos que no tenemos sanciones como padres. Entonces, es un trabajo mancomunado, un trabajo de orientación y hacerle saber. Ayer, precisamente, donde usted queda hablar, nos tocó atender a una joven que está desesperada porque no tiene trabajo y ella se quiere ir para Colombia. Y le decíamos nosotros, ¿y usted va a Colombia a garantizar qué? ¿Vas a Colombia a resolver qué? Cuando estás dejando a tu mamá en condición de salud fuerte y a sus dos niños, que no les va a garantizar nada, porque no nos ponemos a hacer un plan de atención con lo que tú sabes hacer para poder ayudar. Entonces, y sigo insistiendo, solo no lo vamos a hacer. Por eso es que cada día, y no le hemos dado la importancia tan grande que tenemos, en primer lugar, de nuestros niños y niñas, que son el futuro, y nuestros adolescentes, que son el presente. Y tenemos que fortalecer a nivel del Estado todos los programas y proyectos de atención a nuestros niños, niñas y adolescentes y adolescentes por embarazo tempranado para que ellos tengan un proyecto de vida sostenible y sustentable para crecer y creer en lo que creemos nosotros, que es una patria digna que nos merecemos. Todo eso está en la ley. Y quiero aprovechar de leer varios mensajes. Aquí te mandan saludos, DAS 09-1804. Así es, Alex. Eso está contemplado en la ley. Te mandan saludos, Alex. También escribe por aquí CARACD2H. Tristemente, la situación de abandono ha sido un detonante para que surja la delincuencia y la prostitución, entre otros mensajes que están enviando. Esta persona dice que el abandono es abandono, ya que no son responsabilidades directas de los abuelos, y eso está contemplado en la logna. El desconocimiento de la ley no debería ser excusa para infringirla. Estamos de acuerdo. Naely dice, hay que compensar las balanzas y educar también a las familias. Sioli Rojas dice, excelente idea de protección de madres solteras con niños y niñas con discapacidad. Es un acto humano. Entre otras cosas, hay varios mensajes, pero no sé si, por ejemplo, sé que ahí estaba la doctora Kenia, que también ha estado muy vinculada a este tema de los derechos humanos, más allá de los derechos de los niños. Pero haciendo comentario al escrito que acaba de plantear esta persona, que una situación de abandono, una situación de falta de la figura del hogar, de la falta de la figura de la familia, pues distorsiona también a la sociedad. Y me gustaría escuchar a nuestra querida doctora Kenia. Doctora, adelante sus comentarios con respecto a los derechos y qué acciones podemos nosotros tomar para ejercer medidas de protección. Adelante, Kenia. Gracias, Jason. Buenas tardes. Señorita Gairimar, un saludo. Mire, ciertamente el tema de los derechos humanos involucra todo el tema de niños, niñas, adolescentes, indiscutiblemente. Nosotros hemos venido trabajando desde hace muchas semanas o muchos meses en este tema, sobre todo de la población que está privada de libertad, un trabajo que conoces bastante bien porque algo hemos conversado. Y ciertamente nosotros nos hemos abocado a lo que es el tema de la prevención. Hemos involucrado ahora también un elemento importante dentro de la policía, que es la atención a las familias de nuestros funcionarios policiales, porque si bien es cierto, nosotros tenemos una población cautiva, pues también tenemos a nuestros funcionarios que hay que proteger en esta situación con respecto a las familias. ¿Qué nos ha sucedido en muchos elementos? Y es muy triste cuando nosotros vemos a los familiares, en el caso de los privados de libertad, que vienen a visitar a los muchachos, pues que están allí en resguardo. Y lamentablemente el patrón que esos niños van viendo desde muy pequeñitos es una persona que está privada de libertad, donde no hay valores, donde no hay principios, y donde ciertamente el modelo a seguir es ese papá que está privado de libertad. Y son ciclos que se repiten y lamentablemente nosotros en nuestra sociedad, en la cotidianidad, pareciera que a pesar de que está todo escrito, muchas cosas al menos lo están, no tenemos ese elemento que nos permita realmente afianzar en esos niños que van creciendo, en esas familias que se van conformando, un modelo que les permita a ellos cambiar esa visión que realmente tienen desde el principio. Yo creo que allí, y ahí comparto con todos los compañeros que tenemos acá, porque ciertamente aquí también está con nosotros Domingo González, que está en la Buenapén, y nosotros vemos muchas veces parte de esta articulación de cómo nosotros vemos a las familias en diferentes elementos, en diferentes formas, ¿no? No solamente el que viene a pedir ayuda, sino el que está también privado y en fin. Lo que quería comentar en todo caso es que la ley está muy clara, pero yo sí considero que deberíamos tener un elemento sancionatorio que sea más contundente, que realmente el padre que abandona, el padre que incita a los hijos a delinquir, porque es que muchas veces encontramos también a padres que se apoyan para cometer sus delitos en los niños y en los adolescentes, para ellos no ser responsables en final de una situación de esta magnitud. Entonces allí la contundencia deberíamos tenerla también en este elemento sancionatorio, la formación de todas estas personas que ciertamente nosotros tenemos que trabajar la parte preventiva, que nos permita quizás limitar en gran medida todas estas situaciones. Hay un trabajo enorme y de verdad que gracias porque esto nos involucra a todos. Desde el Gabinete Social nosotros también hemos hecho una articulación con todos estos organismos para poder garantizar la atención a las familias. Empezamos con lo que eran las víctimas de la guerra económica y ahora esto nos invita a seguir trabajando juntos. Bien lo dice nuestro presidente Nicolás Maduro, juntos todo es posible. Y de verdad que si no lo trabajamos de esta manera no sería de ninguna manera la oportunidad o no tendríamos la oportunidad de estar aquí dando la batalla por esta revolución. Y decía nuestro libertador garantizar a las personas la mayor suma de felicidad posible. Así es Kenia, de verdad que yo siempre tengo mucho que agradecerte porque eres una de las principales defensoras de los derechos humanos, no solo de los niños, de los derechos de todo ser humano y ha sido una de esas labores bellas que te engrandecen. De verdad, gracias por acompañarnos, por esas palabras. Quisiera también que Domingo nos dé algunas orientaciones, la visión del IAPEN sobre este tema que muy pocas veces se toca, que todo el mundo lo da por entendido, que todo el mundo dice a los niños no se les toca ni con el pétalo de una flor. Todo el mundo dice los niños tienen derechos, pero nadie, nadie en efecto ejerce acciones de protección y defensa de esos derechos, a menos que un niño ya sea víctima y no en el ámbito propositivo. Es como la salud, siempre se actúa después que ya está el paciente enfermo y no en el carácter preventivo. Creo que esa ha sido una de las grandes acciones que deben ejercerse porque están estipuladas en casi todos los instrumentos de ley. Adelante, Domingo. Buenas tardes, señor protector, señora. Me gusta verlo y que están bien de salud. Con respecto a la ley orgánica para la protección de niños y adolescentes, en un principio fue el boom, pero fue mal interpretada. Así tal como usted lo ha dicho, los niños y niñas y adolescentes tienen todos los deberes, pero también tienen esos derechos que la ley le consagra. Pero ¿dónde dejamos los deberes que en muchas ocasiones llegan hasta la unidad especializada de niños y adolescentes? Los mismos padres y no saben qué hacer con sus hijos. Van hasta la buena PEN, nos indica, ahí lo dejo al muchacho. Vamos a buscar el consejo de protección para que hay una medida. Vamos a llamar al IDENA para que los resguarde en una casa abrigo. Y no es así, porque primero está la familia. Primero está el núcleo familiar. La debilidad, la debilidad, son los núcleos familiares en donde se desintegra. También observamos la situación de la diáspora venezolana y, como ustedes lo informaron, hay niños, niñas y adolescentes que quedan a merced de terceros. Y ellos no son los que tienen esa responsabilidad de formarlos. Las formaciones del núcleo familiar y, en primera instancia, papá y mamá. Ellos son los que deben formarlos. ¿En qué? Principios. En moral. Y se debe reprender, decía una de las ponentes, que hoy un efecto coercitivo. ¿Cómo de una manera coercitiva para que ese jovencito podamos educarlo? Yo recuerdo en una de las alocuciones del presidente Chávez, el presidente indicaba que en algún momento él iba en una caravana y observó dos, tres niños. Y se lo llevaron al Palacio Miraflores, no sé si usted recuerda esa locución. Y los niños estuvieron un cierto tiempo con el presidente, pero él tenía otras cosas que hacer. Y resulta que los niños se fueron. Se fueron de allí. ¿Cómo enamorar a niños, adolescentes, para que ellos salgan de esa vida, de la calle? Para que sean invitados a ser ciudadanos de este país. Porque nosotros le estamos dejando un país a los niños, a los adolescentes. Ellos son el futuro nuestro. Por eso es que tenemos que pensar en una integración, y lo dijo muy bien Alice, con respecto a una integración de todo el sistema. La unidad especializada de niños y adolescentes trabaja directamente con los consejeros de protección de los 23 municipios, con los consejos municipales de derechos, con los fiscales de protección, fiscales penal, con los jueces de protección y los jueces de penal. Estamos abiertos a toda la comunidad para dar el granito de arena que nos corresponde como parte del sistema de protección. Pero la gran debilidad que se observa es que cada uno del sistema de protección trabaja de forma individual, aparcelada, y no se integra a ese sistema tan hermoso que es el sistema de protección de niños y niñas adolescentes, que nos invita a todos. Dar el granito de arena y considero que vamos a construir un gran país si cada uno de esos integrandos del sistema de protección aportamos lo que nos toca aportar. Adelante. Gracias, gracias hermano. Bueno, ese es de esos grandes aportes. Ahora, yo quisiera, Grisey, a ver si podemos también interactuar con algunos de los consejeros que están conectados en algunos municipios. Vi que mencionaste a varios de ellos. Por favor, ayúdame para darle el pase y también interactuar con varios de esos compatriotas. Bueno, me dicen que está en línea el juez superior, el doctor Douglas Montoya, del Tribunal de Protección. No sé quiénes más están en línea, no los puedo ubicar, ¿no? Pero del Consejo de Protección de Tobar, Leonel Zambrano, no sé si está en línea. Consejo de Protección de Obispo Ramos, la doctora Eneida Briseño, de Alberto Adriani Magali Rodríguez, de Libertador, Joana Monsalve. Gracias. Bueno, alguno de ellos, por favor, dale tú el pase allí en pantalla, alguien que nos ayude para interactuar y intercambiar con ellos varios de estos comentarios que hacen de este tema un tema de especial interés para la sociedad, para el país. Y que, por supuesto, nosotros nos dejamos llevar mucho por los temas económicos, nos dejamos llevar por otros temas, pero este tema es muy importante. Adelante. Ah, está con nosotros la primera combatiente del municipio de Alberto Adriani, Sonia Aguasi. ¿Cómo está, camarada? El doctor Douglas Montoya también está presente, lo invitamos a participar. Doctor. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo me les va? ¿Se escucha bien? Sí, lo escuchamos, doctor. Ok, bueno, mis saludos a todos. El panel presente, mis saludos a camarada Jason, espero que se encuentren muy bien. Aplaudo la iniciativa tomada por ustedes y agradezco a Grisey por la invitación que me hizo y afortunadamente que sí está, la conectividad está óptima y todo, pues, tanto desde el punto de vista de audio como video, pues, ha fluido muy bien. En relación al tema, desde hace mucho tiempo está en boga y es de gran importancia y es mucha la situación que se está presentando en cuanto a la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El aspecto de, como el término que utilizaron recientemente, que en el caso de domingo, el de la diáspora, la situación que se está presentando es las irregularidades irregularidades en cuanto a las personas con las que están compartiendo los niños, niñas y adolescentes que a veces no son ni siquiera familiares, sino que son vecinos, son terceras personas, incluso algunos niños se quedan con sus hermanos mayores que son aún adolescentes y no pueden ellos asumir sus propias responsabilidades, mucho menos asumir las responsabilidades de sus hermanos, de sus hermanos niños, pues niños y niñas. En este caso, se debe tener siempre presente de que para este tipo de situaciones irregulares se deben dictar medidas de protección. Dependiendo de, en los casos, si hablamos desde el punto de vista legal, como está establecido en la Ley Orgánica de Protección, lo que es el término de la familia extendida, porque familia de origen no es solo papá y mamá, sino familia de origen pueden ser cualquier otro de los ascendientes, descendientes y colaterales que, como lo acabé de decir desde el punto de vista legal, es lo que se conoce en términos de familia extendida. Bien, dependiendo de que si es alguno de los miembros de la familia de origen o no, se deben dictar por los consejos de protección de niños y niñas y adolescentes medidas de protección. Estas medidas de protección, dependiendo de cada caso en particular, deben ser medidas de responsabilidad o en su defecto medidas de abril. En el caso de esta última, desde el punto de vista legal, no debe superar el acto de 30 días para que sean remitidas a los tribunales de protección de niños y niñas y adolescentes. Los tribunales de protección, una vez que reciban estas medidas de protección dictadas por los consejos de protección, deben dar de manera inmediata apertura a los procedimientos de colocación familiar. Y una vez que se da apertura a este tipo de procedimientos, se dictan medidas provisionales que es la colocación provisional bien sea en una tercera persona o en cualquier miembro de la familia de origen. Mientras se realiza o se tramita o se sustancia el procedimiento principal de colocación familiar, se dictan estas medidas provisionales de colocación a los efectos de darle el carácter legal de responsabilidad de esta persona sobre los niños, niñas y adolescentes. Incluso una vez que se dictan las medidas de colocación provisionales, se pueden incluso dictar medidas de responsabilidad. Y con estas medidas de responsabilidad ya se pueden realizar cualquier otro tipo de trámite, incluso los trámites ante las instituciones educativas, si es de solicitar algunas autorizaciones de viajes, esta persona que tiene la colocación puede solicitar autorizaciones de viajes y cualquier otro trámite que se pueda realizar bien sea en sede administrativa ante los consejos de protección de niños, niñas y adolescentes o en su defecto en sede judicial ante los tribunales de protección. Entonces, este es el procedimiento correcto que se debe tramitar a los efectos de regularizar todas estas situaciones que se han venido presentando, pero que muchas veces pues se desconoce o no se le da la importancia que amerita. Juegan un papel muy importante y muy primordial los comités de protección de niños, niñas y adolescentes de los consejos comunales. Los consejos comunales deben estar de la mano siempre con valga la redundancia con su comunidad, con la gente que está alrededor de ellos a los efectos de orientarlos y son ellos los que deben de primera mano que son ellos digamos los elementos de base para orientar a la población, orientar a la comunidad y el segundo paso serían los consejos de protección y ya última instancia serían los tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes. Entonces esta sería la cadena a los efectos de tramitar este tipo de procedimiento y repito regularizar todas estas situaciones que se han venido presentando desde hace mucho tiempo. Doctor Dula de verdad extraordinario esa explicación porque nos permite a nosotros por ejemplo hacer una especie de decálogo o algunas líneas orientadoras por ejemplo para los jefes y jefas de los CLAP para que se hagan saber eso a las familias que atendemos a través del CLAP a través de algún folleto o algún instrumento que nos permita decirles a los padres madres y representantes las consecuencias de delegar en terceros la custodia de los niños y niñas y adolescentes eso es muy muy importante como me escribieron allí estaba está conectada la compatriota Sonia Aguasi vamos a mandarle un saludo a Sonia y si podemos hacer la conexión por favor pónganos en pantalla para hablar con Sonia el trabajo de defensa y protección de los niños niñas y adolescentes Sonia ha venido haciendo un trabajo muy bonito con el municipio Alberto Adrián y con la fundación Niños Color de Mi Tierra que han hecho tareas tuvimos la oportunidad de acompañarlo en el diciembre pasado en el hospital del Vigía en un acto muy bonito y bueno con esa actitud y esa característica combativa de la camarada Sonia Aguasi adelante Sonia saludos ¿Cómo estás camarada? y son saludos y a la amiga Gairimara a todos los presentes contento de verte activo combativo entre nosotros de verdad me llena de gran orgullo muchísimas gracias por el pase pues aquí en el municipio Alberto Adriani de la mano con el con todas estas instituciones que pues parte del también de de la gestión del del alcalde que tengan que ver con la protección del niño niña y adolescente también hemos hecho un trabajo con este con el IDENA en donde ahí pues hay en resguardo algunos jóvenes y niños uno de los más actuales pues tenemos la la particularidad que tenemos hemos tenido varios eventos de niños que vienen de la zona de la Panamericana niños que están en las calles duermen debajo de de los pequeños puentes y hemos hecho un trabajo este con los protectores con con estos con los abogados de protección del niño para nosotros ver cómo podemos devolver estos niños a sus municipios pero luego nos encontramos de que son niños que tienen violencia de familia la sociedad este les ha rechazado y también pues tienen sus vicios niños de 10 años 9 años que consumen y les hemos dado cierta atención pero hasta donde ellos lo permitan así es Sonia yo tuve la oportunidad de estar precisamente con Messi y un niño estoy casi seguro que estamos hablando de un caso muy parecido que él quería estar era en situación de calle porque la situación de violencia familiar era insostenible entonces él prefería dormir en la calle que regresar a su casa y vaya que la dolor para nosotros es de muchísimo muchísimo impacto y con la madurez que ese niño es un niño de 10 años recuerdo que él decía que él quería trabajar y hacer grandes cosas para ir a sacar a sus hermanitos de la violencia de su papá porque el papá llegaba arrascado drogado a golpearlo y son cosas que por respeto uno nunca sale saben a veces se preguntan y en qué anda Messi en qué anda Jason en qué andan esto y uno no anda haciéndose selfie cuando está tocando ese tipo de casos pero esos son los casos que hay que proteger y que hay que cuidar y sobre todo como tú dices en ese eje panamericano ha ocurrido un fenómeno también muy extraño porque hay personas que se han venido de Colombia con la oportunidad de dar a luz de manera gratuita en el hospital del Vigía y después buscan quedarse por estos lados y empieza a ocurrir una cosa terrible y es que las mamás empiezan a dejarle los hijos recién nacidos a otras familias y se devuelven se devuelven y eso en términos concretos en términos reales eso también son tratas de personas eso también es terrible eso lo vimos también con un caso de una familia queriendo quedarse con un niño o situaciones como la triste situación que vivimos en el H. Bula de Jael que a muchos se les olvida un niño que se robaron en las instalaciones del hospital universitario de los Andes y que no ha aparecido ese niño tiene derecho a volver con su familia tantas cosas que han pasado y que bueno muchos somos de memoria corta pero que si es importante ese trabajo que se hace y no bajar la guardia Sonia para seguir protegiendo y defendiendo a nuestros niños niñas y adolescentes un abrazo para ti para Messi ya pronto estamos para la calle nos vemos allá en campaña Dios mediante ya nos vamos a ir a hacer el trabajo de combate y de guerra de protección de nuestro pueblo por ahí hay alguien de Tobar del Consejo de Derecho de los Niños Niños y Adolescentes Grisey adelante Grisey dale el pase preséntanos a otros compatriotas adelante camarada estoy viendo conectada a Higinia Carrero representante de las mujeres de Tobar camarada Higinia tiene el derecho de palabra adelante adelante parece que tiene deshabilitado el micrófono la camarada ya la están ayudando sí adelante la escuchamos de los Niños de los Niños Adolescentes de los Niños no tenemos audio no tenemos audio con la camarada Higinia no 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 audio pero por ejemplo voy a voy a aprovechar de interactuar aquí con alguno de los de los mensajes que nos están enviando son bastantes mensajes saludos a Ilen Mujica al equipo del viceministro perdón de nuestro candidato ya no es viceministro ahora es candidato Arnaldo Sánchez dice un área indispensable de ser formalizada desde las bases la atención a nuestros niños Jesús González saludos excelente tema activos saludos Nelson todo el apoyo de parte de el sistema integral de protección como un componente para la información en materia jurídica para asegurar los derechos de nuestros niños niñas y adolescente tarea para comenzar a desarrollar mi compatriota hermano Nelson Álvarez del equipo de Corpo Mérida Hernán Guacarán saludos por el tema saludos a mi querida esposa los comités deben impulsarse y ser educados en torno a ellos dice Nailen Gilmer Suna manda la manito de saludos saludos al doctor Douglas le manda saludos al doctor el compañero Jesús Duque Briseño epa Jesús pendiente que viene el foro de la clase trabajadora para el sábado André 577 mejor conocida como Ponquecito saludos mi querida compatriota Ponquecito muy importante el foro mira hay bastantes personas 6 piso 20 dice saludos amigos como vamos con el COVID hay que vencerlo yo estaba muy preocupado la semana pasada porque hubo casos por encima de 80 y estas semanas han estado reduciéndose y eso a qué se debe a cumplir la cuarentena porque la cuarentena no es que acaba con el COVID la cuarentena lo que hace es reducir la probabilidad de contagios y por eso es importante cuando hablamos de los chamos en la calle los chamos en la escuela los chamos en el liceo porque si no van al liceo pues reduce la probabilidad de contagio y eso es y voy a usar un ejemplo escabroso por las redes sociales pero las mamás se preocupan cuando uno va para clase y entonces le dicen cuidado y en la escuela lo cunden de piojo ajá entonces que no lo va a mandar para clase porque se porque se cunde de piojo no toma sus medidas preventivas entonces no lo manda para clase para que no se cunda de piojo pero lo dejan en la calle para que se cunda de garrapatas porque anda jugando con los perros en la calle por dios aquí hay que cuidarse y hay que cuidarnos cuidar a los niños que son fundamentalmente los que tienen derecho de salud porque de verdad yo estoy muy preocupado y de verdad no voy a pedirle a los cuerpos de seguridad que vayan a llevar a sus niños decirle no láncenle la policía escriben la gente que hay muchos niños en la cancha manden la policía no eso no es tarea de la policía es tarea de los padres madres y representantes cuidar y proteger a sus niños y le pido ahí apoyo a la juventud Karen tú que eres vocera de la juventud allá en Tuliofebre ayúdanos que sea también la juventud la que le diga epa mamá papá asume tu responsabilidad cuida a nuestros chamos en COVID ya llevamos más de 1500 casos COVID en el estado cerca de 1200 casos de COVID recuperados en todo el estado Mérida y eso no nos hace sentir orgullosos 1500 si no tomamos las medidas preventivas esos 1500 pueden convertirse en 10.000 y ya nosotros hemos perdido familiares hemos perdido amigos hemos perdido gente cercana yo he estado todos estos días con un pesar profundo por haber perdido a nuestro maestro el profe Nelson Barrolleta no hemos terminado de pasar el dolor de haber perdido a Darío Viva pero así como eso perdimos médicos valiosos médicos valientes en nuestro en nuestro estado hay que cuidarnos y hay que cuidar a nuestros niños no es solamente no mandarlos para clase sino es cuidarlos también en la casa papá y mamá que los viernes les gusta salir a rumbear entonces no no mandan al niño para clase para que no se contagie de COVID papá y mamá no los dejan ni siquiera salir para la cancha pero papá y mamá el fin de semana se van de rumba y se paran en las licorerías que están en en algunas avenidas de algunos municipios para no decir ahorita algún sitio les pido a ustedes protectores defensores de las distintas instancias porque esos papás salen rumbeas se caen a a cerveza y después regresan a la casa y a quien van a a quien se meten a riesgo a sus niños entonces bueno hay tareas que desarrollar escuchamos que he aprendido muchísimo de esas orientaciones que ustedes han dado y quisiera que nos den recomendaciones orientaciones para ir a esta a esta batalla en la que todos tenemos que construir tanto a mi querida Leticia usted como una de las defensoras de las mujeres tiene una voz cantante en este tema y hay mucho por discutir mucho por debatir el embarazo a temprana edad de nuestras niñas a a qué razones obedecen esos factores y esos elementos tenemos mucho mucho por debatir porque nuestros niños nuestra juventud si son el futuro y también como son el futuro son nuestro presente adelante Leticia bueno en esa acción es replantear la educación de niños niñas y adolescentes en este momento que tenemos la educación a través de los medios tenemos que replantear eso en las comunidades sobre todo las comunidades rurales donde no existen los medios de comunicación como los tenemos en la ciudad tenemos las escuelas rurales en las cuales no nos llega estos medios de comunicación tenemos que hacer un énfasis en la replanteación de toda esa actividad educativa que tenemos que llevar a la asamblea nacional cuando llegamos lleguemos a la asamblea nacional bueno replantear prácticamente todas las leyes porque estos cinco años que nos han tenido esta esta oposición apátrida que nos han quitado todas las leyes que habíamos logrado obtener nos las han quitado no ha superado Venezuela ha decaído un 100% esa actividad de la educación que nos llevó nuestro comandante Hugo Chávez se ha decaído completamente en las escuelas en las universidades en los liceos toda la actividad educativa ha decaído un 100% Jason de verdad que lo que llevamos que era como un camino hacia socialismo de verdad lo hemos perdido en estos cinco años tenemos que recuperar la asamblea para reconstruir la educación sobre todo para nuestros niños nuestro futuro Leticia tú eres de esas personas que ha defendido el legado del maestro Prieto Luis Beltrán Prieto Figueroa yo tuve la dicha la oportunidad de estudiar en el liceo que lleva su nombre el liceo Luis Beltrán Prieto Figueroa en San Jacinto yo soy de la segunda promoción de ese liceo de puro muchacho de ahí de San Jacinto y aprendimos algo muy bonito que decía el maestro Prieto la escuela tiene que convertirse y ser el espejo de la sociedad que queremos no de la sociedad que hoy tenemos y algo de eso que nos decía nuestro querido maestro Prieto hay que comenzar a practicarlo en la familia ¿qué es lo que nos dice? la asamblea nacional va a volver a entrar la imagen del libertador Simón Bolívar pero quiero pedirte que también llevemos una bandera de protección de la familia y de los niños ese día que entre en los cuadros de Bolívar y de Chávez que un día entre también la garantía la certeza de un futuro un futuro bonito para esas familias Leticia bueno la familia es lo principal de nuestra sociedad así lo dice la constitución y si se dan cuenta en este momento con la pandemia la escuela ha sido nuestro hogar el hogar de cada uno de esos niños en los cuales le hemos dado las herramientas a los padres para que ayuden a sus hijos en la educación por eso el hogar es la primera escuela que debe existir para un niño dentro de también no solamente Bolívar que entre primero y nuestro comandante Chávez a la Asamblea Nacional tenemos jóvenes también que dieron su vida por esta revolución que tenemos que llevarlos a que sean el el baluarte de la de las generaciones que están creciendo en este momento el profesor Nelson Ruiz creo que también estaba tratando de comunicarse con nosotros no sé si ya lograron comunicarse espera el ingreso bueno seguimos aquí en la yo las los replanteamientos que también tengo para la Asamblea Nacional es tener en la en cada escuela por lo menos un un medio eh higiénico como un médico que esté siempre dentro de una institución educativa ahora con este COVID que nos llegó deberemos debemos de plantearnos que en cada institución exista un médico por lo menos porque hay porque hay muchos lugares donde cerca está un centro de salud pero en otras partes es muy lejano un centro de salud con este COVID y con tantos virus que están llegando al país ¿verdad? este necesitamos tener dentro de las instituciones un un grupo de médicos o una enfermera o un un auxiliar de enfermería que esté en cada escuela eso es uno de los planteamientos que debemos también hacernos nosotros como como ciudadanos para que nuestros niños estén con la salud así como tenemos la alimentación que se les da en cada escuela bolivariana en cada escuela técnica también se den garantías de la salud a los niños en las escuelas eso es uno de los planteamientos que me ha llamado bastante la atención dentro de de esto de este proceso que nos está llevando a la asamblea nacional el el diseño la producción un local para que estén estas estas instituciones adecuadas para la salud de los de nuestros niños así como he visto en algunos países en el en China por lo menos donde los niños al ingresar a la escuela se les va tomando la temperatura se les va llevando de la mano con toda la higiene que debe tener con el COVID también tenemos que hacerlo a través de toda hacer limpieza en la escuela por los zancudos hay hay una pandemia ahorita también de 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 fiebre amarilla verdad entonces debemos de tener cuidado en nuestros niños cuando regresen a las aulas en este momento pues el los tenemos en la casa y los representantes son los que son ahorita los que tienen la mano la salud de nuestros niños pero cuando ya estos niños ingresen nuevamente a la escuela esperemos que para el próximo año escolar para el próximo año en enero ya tengamos la vacuna y podamos este ingresar y hacer nuestras labores no como eran antes pero sí este que regresen los niños a la escuela está hablando gracias 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 grisey grisey adelante yo quisiera tu tu comentario la fundación del niño y tú como luchadora de los derechos en los niños niñas y adolescentes sí bueno desde la fundación del niño estamos siempre garantizando todos esos derechos nosotros como institución como un órgano administrativo estamos bueno trabajando de la mano con las comunidades brindándoles todo nuestro apoyo garantizando todos los derechos desde el derecho a la vida desde que el niño está en el vientre materno bueno estamos atendiendo a esa madre desde que el niño está en su escuela también participamos y vamos a dar charlas y a darle conocimiento a todos esos niños ¿verdad? de sus deberes y también de sus derechos porque eso también es parte de esa formación que los niños deben ser garantes tener sus garantías ¿verdad? conocer sus derechos para tener y tener voz también también nosotros desde la fundación tenemos una casa de niños que se encuentra ubicada en un sector vulnerable que es la milagrosa desde allí nosotros también estamos defendiendo sus derechos porque los insertamos ¿verdad? a actividades libres de ocio deporte cultura teatro actividades pedagógicas y estamos también garantizando su derecho a la alimentación todas esas son parte ¿verdad? de las acciones que desde la fundación del niño pues llevamos también bueno trabajando arduamente con el gabinete social hicimos el acompañamiento a todas las comunidades y atendimos en la guerra económica ¿verdad? a muchos sectores un trabajo hermosísimo nosotros estuvimos en diversas parroquias del municipio y en otros municipios como el municipio Sucre el municipio Santos Marquina también bueno desde allí ¿tú recuerdas el caso que visitamos en el municipio Sucre que había una señora por eso es que me golpea mucho tú lo debes recordar que fuimos a visitar una señora dos hijos menores de edad ella en una condición de salud crítica y obviamente los niños no podían ir a clase no tenían la condición para terminar el año escolar y hubo una maestra que le negó el derecho a los niños de culminar su año escolar de hacerle un régimen especial de hacerle el acompañamiento y usted misma fue la que nos ayudó intervino y garantizó la restitución del derecho de esos niños porque de verdad es uno de los casos que a mí más me ha impactado porque en este caso no era la mamá no eran los niños sino un tercero que como no le importa la condición de salud de la mamá porque él no es el que lo está padeciendo no le interesó si era que el niño era responsable o irresponsable sino que simplemente fue el tercero que no le generó las condiciones de acompañamiento y de soporte para culminar su año escolar y ha sido una tarea titánica de garantizar que los chamos no nos abandonen el sistema de escolarización y usted pues ha sido una de esas defensoras dice si así fue hicimos presencia con el equipo de defensoría del niño niño adolescente estuvimos en esa escuela hablamos con esa directora le hicimos entender verdad que prevalece el derecho del niño muy buenos estudiantes logramos la inserción verdad y que ellos terminaran su año escolar y bueno lamentablemente luego su madre falleció y ellos están ahorita a cargo de su abuela y bueno están estudiando acá en el municipio Libertador se les ha hecho seguimiento y acompañamiento a cada uno de esos casos eso es parte del socialismo eso es parte de la humanidad ser más humano ser más solidario tener más amor por nuestro pueblo yo les quiero agradecer adelante también te quiero recordar un caso que también nos impactó bastante y que hicimos una labor allá en San Jacinto en La Estillera 11 niños tenía esa madre y una bebé de un mes la mayoría de los niños se les estaba violentando su derecho a la identidad no estaban presentados no tenían partida de nacimiento nosotros también bueno formamos parte de restablecer esos derechos no tenían los más pequeños no tenían partida de nacimiento y ya los más grandecitos no tenían cédula y tampoco estaban estudiando sus padres los tenían explotados con el trabajo nosotros también garantizamos el derecho a la educación de esos niños y por parte del sistema de protección el gabinete social bueno les garantizamos todos sus uniformes escolares sus útiles escolares y bueno llevamos a feliz término y colaboramos pues con el restablecimiento de los derechos de esos niños yo les quiero agradecer a todas y todos por aquí tengo una una persona que me me vino a visitar porque estaba preguntando por qué hablan tanto de los niños me hizo seña Victoria Venezuela un saludo un saludo ya bueno yo les agradezco Grisey quisiera pedirles que como este no termina no termina hoy no termina aquí en este en este foro yo quiero pedirles que junto con el compañero Arnaldo Sánchez abramos la próxima semana un debate para hablar de este mismo tema pero ya en el sector de los jóvenes de los adolescentes la juventud la juventud porque hay unos temas que no abordamos a profundidad sobre los derechos de las de las niñas y de las adolescentes a a sus actividades hay un tema muy muy delicado sobre la la sexualidad que hay mucha gente que le da tabú es un tabú hablar de la de la sexualidad de la juventud y de los de los jóvenes y que bueno yo creo que con la juventud es con quien tenemos que hablarlo yo te pido que que lo lo incorporemos para la la semana de arriba que que haya espacio para para abrir estos estos debates y construir políticas en conjunto que nos permitan hacerle orientaciones acompañamiento y también escucharlo porque los jóvenes a veces dicen que nosotros no nos escuchan y lo digo por porque un muchacho de 16 años voy a revelar su nombre por por respeto a él pero él me decía ¿cómo hago yo? me decía ese muchacho si fui para una farmacia a buscar un preservativo y la señora de la farmacia me dijo que no me lo podía vender sin permiso de mi mamá y él dice y bueno y y y mi y mi libertad ¿dónde queda? ¿cómo le pido permiso a mi mamá para esto? ¿cómo le digo a mi mamá que vaya a comprarlo? esas son cosas que me gustaría que discutamos y que debatamos con la juventud y que sigamos profundizando fuertemente en el tema de la defensa de los derechos de las niñas niños y adolescentes yo me voy a despedir de todos los que están escribiendo hay personas que han escrito varios mensajes pero bueno Ender Buitrago pide un tema de agricultura para promover el ingenio y la robótica básica gracias a Ender la señora Teresa Teresa yo te aseguro voy a revisar quién está llevando ese caso porque si no te han dado respuesta de verdad que tienes toda la razón de cuestionarnos te mando un gran abrazo por esa nobleza y esa belleza con la que tú nos has escrito a la señora Teresa Guerra 96 Ricardo J PSV AA de Alberto Adriani a ustedes un gran abrazo a todos los que estuvieron conectados enviándonos mensajes Rar Araque 166 dice buenas tardes saludos educar a los padres y representantes desde las escuelas módulos y prefecturas es decir escuelas para padres y representantes ha sido parte de las recomendaciones de rescatar y decía Alice no solo de padres sino de la familia como un factor importante Jesús Duque Briseño el sábado estaremos pendientes para el foro de los CPT a la vanguardia producir es vencer así es el compañero Sommer está interactuando con algunas personas Naely los desafíos que tenemos en el sistema de protección de niños niñas adolescentes son muchos y la voluntad el compromiso de trabajo deben hacerse todo lo posible los niños son el norte el futuro de nuestro país también son presentes y eso que no se nos olvide le envío un abrazo fraterno cariñoso y revolucionario mi querida mi querida sobrina Sofía Márquez la hija de nuestro hermano de vida Noel Márquez de verdad me alegra ver a Sofía Sofía está muy activa se va a incorporar a la a la juventud porque Sofía le le confesó a mi esposa que quiere seguir los pasos de su padre que ese es un ángel de la guarda Noel siempre fue un ángel guardián un ángel protector de muchos de nosotros gracias Sofía un abrazo para ti a Jonathan Ramírez ayuda por favor Jason a los policías de Tobar ajá Kenia por favor te voy a pedir que te pongas en contacto este mensaje me lo envían por Instagram se llama Jonathan Ramírez 263 denle el enlace para que Kenia por favor nos ayude a escuchar y a canalizar que nos plantean los compañeros policías de allá de Tobar camarada los planes de adopción para los niños abandonados por padres sustitutos con una previa supervisión de sus condiciones de vida para ver los aptos que pueden ser bueno son propuestas cara de 2H hace esa propuesta un salario digno está por encima del interés superior del niño niña y del adolescente pues el apoyo no se ha percibido bueno esa es una opinión de la compañera Buenas tardes la fundación del niño presente Rodolfo Viva saludos compatriotas bueno es que hay muchos mensajes de verdad que a la gente le gusta le gusta participar incorporarse sumarse pero sobre todo a nosotros nos gusta que nos acompañen a defender los derechos de nuestro pueblo y los niños son parte de nuestro pueblo así que tenemos esa gigante tarea son las 4 y 22 ya vamos a cumplir una hora una hora y media conectado saludos Lenia veo que Lenia está conectado el consejo legislativo hay que incorporar también las leyes estadales para seguir profundizando en el sistema de protección de niños niñas y adolescentes quisiera mis queridas hermanas la despedida el mensaje para nuestro pueblo adelante un millón de gracias por el día de hoy que nos han acompañado mucha gente tanto por las redes como personalmente aquí hay agradecida Jason por esa invitación de que nos están haciendo para que demos a conocer los proyectos que llevamos hacia la asamblea nacional en el futuro si la compañera sí bueno muchísimas gracias Jason cuente con nosotros desde la fundación el niño simón le ponemos bueno todo el corazón para seguir defendiendo los derechos de nuestros niños niñas y adolescentes gracias 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 compatriotas como siempre nuestro agradecimiento nuestra disposición de trabajar por la patria y por lo más hermoso que son nuestros niños y niños adolescentes desde la Idena Mérida como siempre trabajando haciendo instrumentos de transformación para garantizar los derechos de nuestros niños niñas y adolescentes bueno muy agradecido contigo Alice también domingo desde la Guanapén me despido y estamos a disposición de todo el sistema de protección de niños niñas y adolescentes las 24 horas gracias gracias hermano saludos a toda la familia de la Idena Mérida pronto tendremos un foro con ustedes para hablar específicamente de la función de seguridad de cada uno de los cuerpos de protección y de prevención bien gracias señorita Gairimar agradecidos por este espacio siempre y rumbo a la victoria perfecta de este 6 de diciembre así que todos trabajaremos muy duro para que eso sea una realidad y darle a nuestro pueblo todo lo que se merece así que venceremos venceremos así es venceremos veo que Fran Barrio está mandando mensajes por el chat de de el el Zoom también estamos transmitiendo por ahí felicitaciones al equipo de protección dice la gente de 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 mercal bueno a todos para nosotros pues los temas siempre se nos quedan corticos pero este es un formato en redes sociales adelante mi querida compatriota bueno este quería agregar que desde la defensoría comunitaria el niño Simón nuestros espacios están abiertos para cualquier resolución de conflictos para la conciliación familiar este siempre estaremos con la mayor confidencialidad llevando los principios en alto y esperando a no tener vulneración de derechos sino al contrario en esos espacios que vamos a la comunidad y a nuestros usuarios poder garantizar y enfatizar los derechos y las garantías de todos nuestros niños merideños gracias bueno vamos a hacer la invitación para para todo el que quiera ejercer una medida de protección o de mediación de parte de ustedes pues allí están todos a plena disposición yo quisiera también pedir una medida de protección porque yo me he querido ir para la calle hacer un poco de tareas y aquí miren tengo una medida restrictiva de movilización hasta que no termine cumplir con el con el tratamiento pero eso ya son cuestiones de días yo les agradezco a ustedes de corazón todo ese apoyo que nos han brindado al profesor Nelson Ruiz tenemos por allí varias tareas pendientes para incorporarnos con el sector educativo también veo que nuestro camarada Arnaldo Sánchez se conectó de Arnaldo para el mundo de Arnaldo para Mérida bueno a todas nuestras candidatas mi querida Leticia a seguir batallando en ese circuito tres que es una gran tarea al compatriota Alexander Brito y un abrazo a toda la misión Venezuela bella de Experia L1 esperando instrucciones ahorita leemos el chat pero bueno quiero despedirme celebrando que podemos hablar de temas de los que otros se hacen los locos hablamos de cosas en las que no cuidan a nuestros niños saludos al camarada César Carrero candidato también a la asamblea nacional nuestro conciliario ha sido uno de los grandes articuladores con los organismos internacionales por ahí hay unas actividades con la UNICEF César vamos a articular con ellos y el equipo de salud que quieren visitar algunas instituciones de salud bienvenido sean nosotros no tenemos nada que ocultar más bien queremos pedir que cese el bloqueo para que haya más derechos para nuestro pueblo que cese el bloqueo para que nuestros niños puedan también disfrutar de sus derechos a todos un abrazo y seguimos en batalla seguimos pendientes y en victoria venceremos mis queridas compatriotas venceremos un abrazo un abrazo